Hola, amigos. Yo soy Carla. ¿Y qué creen? Llegó otro paquetito. Y este viene de Busan, Corea del Sur. Ya sé qué es porque aquí dice, pero no les voy a decir. Vamos a abrirlo. ¿Qué será? ¿Qué será? Este lo encargué hace como tres semanas. Ya ha tardado en llegar. Ya tardo en llegar. Está bien duro. Este me costó 15 dólares. Porque pues viene desde Corea. Porque aquí no encontré que vendieran aquí. Así que desde ahí ya viene. Dice que me van a dar un 5% de descuento. Si les doy un... ¿Cómo se dice? Un review positivo. Si lo compré en eBay y me costó 15 dólares y viene desde Busan, Corea del Sur. Y es un lipstick. Es una pintura de labios de Chimmy. De la compañía VT. VT Cosmetics. Oh, Dios. Qué chiquito está. Se miraba más grande. Bueno, yo pensé, pero bueno. Es de la compañía VT Cosmetics en colaboración con la Line. Con los personajes de VT21. Y este es el de Chimmy. Aquí tiene su logo de autenticidad. Dice aquí V... VT... VT Lipstick. VT Lipstick. Vamos a abrirlo. Aquí está. ¡Ay, miren! Vienen dibujados los planetas de corazón. Ok. Qué curiosito. Bueno, aquí está. ¡Y qué bonito está! Dice Chimmy. Dice VT21. Es redondito. Y aquí dice VT Lipstick. Está bien chiquito. No sé si se alcanza a distinguir. Pero... Está... Le pongo en mi mano. Está bien chiquito. Miren. ¡Ay! Mi palma. Vamos a abrirla. Me gustan mucho los rositas. Así que por eso le encargué rosita. Y la luz es horrible. Pero bueno. Aquí está. Aquí está. Es un color rosita. Está muy bonito. Está muy bonito el color. Está un poquito chiquito, pero no importa. Vamos a cerrarlo. Ay, está bien curiosito. Quería comprar más maquillaje, pero la verdad sale muy caro traerlo desde allá. Así que pues nomás me conformé con este. Y aún así costó 15 dólares. Y dije, híjole. Bueno. Ni siquiera el lipstick. Para que no sea... Para no quedarme pobre. Pues bueno. Nomás les quería enseñar lo que me llegó ahora. Muchas gracias por ver el video. Adiós. Aquí les dejo. ¡Excuse me! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.